Bueno, comenzó el Foro por la Democracia, esta amplia reunión convocada por los organismos vinculados a la derecha y a la centro-derecha en América Latina y que ha buscado abrir un foro de discusión respecto de la agenda de los gobiernos en esa dirección. Vamos a revisar todo lo que ha ocurrido durante esta jornada con Silvia Córdoba. ¿Qué tal, Silvia? Sí, ¿cómo están, Priscila? José Antonio. Hay que decirlo, esta jornada acá en el Congreso, en Santiago, fue completamente marcada desde lo que ha sido las noticias en Venezuela. Fue a eso en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, cuando sufren esta detención. Y también que fue avisado por el propio autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, esta detención de Roberto Marrero y también de Bergar, a uno de los políticos y diputados que fueron ahí detenidos en este lugar y donde posiblemente todavía es una noticia en desarrollo. Marrero fue ahí detenido por parte de la Policía Bolivariana de Inteligencia Venezolana, donde esta persona fue llevada a uno de los lugares de estas personas, donde aseguran desde el propio autoproclamado presidente Juan Guaidó, que esto es una contrarremetida de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Fue aquí en el Congreso, en Santiago, cuando empezaban las actividades por parte de los parlamentarios de Chile Vamos, donde una de las invitadas es precisamente la esposa de Juan Guaidó, que ha estado en este país durante estos días y que precisamente tuvo que adelantar sus actividades, que eran a eso de las 15 horas, para estar aquí a eso de las 11 de la mañana. Un duro cuestionamiento a Nicolás Maduro que entregó ella acá en nuestro país. Si pensaban que Marrero iban a quebrar nuestra moral, están muy equivocados, porque aquí seguimos, aquí seguimos luchando, aquí seguimos de pie. Y muestra de ello es que la agenda continúa. Hoy estamos en el foro por la democracia porque venimos a hablarle a los países del mundo, que no pueden permitir que nadie les robe su libertad y su democracia. Roberto Marrero hoy está secuestrado, pero también están secuestrados miles de venezolanos que se encuentran en Venezuela pasando hambre, pasando necesidad, pasando calamidades. Esto lo hace Nicolás Maduro a pocas horas de que la alta comisionada por los derechos humanos ante la ONU se pronunciara con un informe bastante contundente donde se demuestra la violación de los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Bueno, pero también en el caso de Sergio Vergara, este diputado parlamentario ya en Venezuela, opositor, este fue detenido en su propio hogar. Fueron cerca de tres horas que nos contaba ahí Fabiana Rosales, que estuvo detenido en su hogar con el rostro cubierto, incluso tirado en el piso esta persona hasta que lo dejaron liberado. Y que ha sido importante también lo que señalaba Rosales, este informe que lo conocimos ayer por parte de la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada en Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos y un fuerte llamado a estos colectivos, a este mundo político que está afectando en cuanto a los derechos humanos y que se habla ya que sería responsabilidad del Estado y del propio Nicolás Maduro. Aún así, pese a las valoraciones de parte de los que son los cercanos a Juan Guaidó desde Chile Vamos, algunos aseguran que este informe es débil. Todos los organismos que velen por los derechos humanos, por la democracia y por la seguridad de las naciones exigimos que hoy, pedimos hoy, que levante más la voz en lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo hoy con Roberto Marrero es lo que viene ocurriendo con todos los ciudadanos venezolanos que trabajan por la democracia y por restituir el hilo constitucional de Venezuela. ¿Es necesario que Michelle Bachelet vaya a Venezuela? Sería muy bueno que fuera y que lo viera directamente lo que está ocurriendo. Sin embargo, las declaraciones ayer son una radiografía total de lo que está ocurriendo en Venezuela. No hay Estado de Derecho en Venezuela hoy día. Los tribunales han sido designados e intervenidos por el régimen de Maduro y por lo tanto esto cobra mayor gravedad. También se ha detenido un diputado de oposición hoy día en la mañana y eso busca amedrentar a la oposición, busca amedrentar al Congreso y busca también tener una cortina de humo con lo que fue esta primera declaración de la expresidenta Bachelet que le damos la bienvenida a la declaración. Si bien creo que falta mucho todavía, pero que ya significa un avance que entiendo debe haber golpeado de manera importante a la dictadura Maduro. Nosotros estábamos a las afueras acá en estos jardines en el Congreso en Santiago pero escuchamos a lo lejos que la discusión en este foro por la democracia es completamente tema de Venezuela en lanzar estos dardos, estas críticas a Nicolás Maduro y que van a seguir desarrollándose en este lugar que partió desde temprano este foro por la democracia que ha sido desarrollado por parte de Chile Vamos los diferentes partidos de este conglomerado que están a favor del gobierno del presidente Sebastián Piñera que lo vamos a ver dentro de los próximos minutos y que busca precisamente esta invitación a cerca de 40 partidos de Latinoamérica de centro derecha y derecha y así también a cerca de 300 personas que han llegado a este lugar para hacer diferentes exposiciones sobre este tema uno de los temas importantes es el populismo cómo erradicar el populismo y sobre todo algunas críticas a lo que ha sido también la pronta presencia de José Antonio Kass que va a estar en este lugar no quisieron decirlo los parlamentarios a viva voz pero lo que sí es que en la eterna ellos aseguraban que ella es una de las personas populistas y que también esto se ve tanto en derecha como izquierda acá nosotros creemos que la oposición chilena ha tenido un doble estándar increíble porque la verdad es que ellos se dicen paladines de la defensa de la democracia pero no son capaces de respetar la democracia de países amigos acá el presidente Bolsonaro fue electo con 60 millones de votos fueron los brasileros quienes lo pusieron como presidente de la República de Brasil y a su hijo Eduardo Bolsonaro con más de un millón y medio de votos lo instalaron como el diputado más votado en la historia de Brasil por lo tanto a la oposición podrá no gustarle Bolsonaro porque es un presidente de derecha pero es el presidente que los brasileros eligieron y ellos debieran si se dicen demócrata, respetar la democracia de otro país esta tarde viene José Antonio Kass no lo sé el populismo no tiene colores políticos el populismo cae en aquellas autoridades aquellos líderes que gobiernan sus países y que no entienden que el Estado tiene que estar al servicio de las personas gracias a los populismos ha nacido la corrupción han nacido las dictaduras y es por eso que es tan importante sobre todo en este foro por la democracia dejar un mensaje claro de derribar esos populismos que hoy día existen en América Latina y de entender que los gobiernos no pueden caer en populismos cuando por ejemplo o están bajo las encuestas consideramos de que la democracia en el mundo y en Latinoamérica está amenazada y esa fue la reflexión que hoy día hicimos frente a todo este foro por la democracia los populismos de izquierda y de derecha también son una amenaza para Latinoamérica y por lo tanto creemos que el día de hoy tenemos que reflexionar sobre eso efectivamente aparecen líderes mesiánicos con posiciones extremas fuera del sistema partido, fuera de las coaliciones que prometen ciertas soluciones fáciles, simples y creemos que esa es una amenaza que también está en Chile y por supuesto en nuestra región bueno, siguen acá las actividades en el Congreso en Santiago que incluso hemos visto a exdemócratas, a cristianos como el caso de Mariana Elwin quien se encuentra ahí sentada en primera fila en este lugar y que van a seguir con las diferentes exposiciones a eso de las 15 horas vamos a tener al hijo de Jair Bolsonaro quien va a estar presente también parte de estas exposiciones y que a eso ya de las 19 horas va a estar presente el presidente Sebastián Piñera junto a su par colombiano Inban Duque que recordemos han tenido una extensa jornada en el Palacio de la Moneda quienes llegaron, el presidente ahí recorrió el palacio junto a su par colombiano para seguir informándose de lo que va a ser pronto esta cumbre prosur organizada por ellos mismos y donde van a acceder diferentes presidentes claves en lo que ha sido también un tema que hemos conversado durante todas estas jornadas la crisis en Venezuela Sí, bueno, la resistencia de la oposición a asistir al almuerzo del día sábado no tiene que ver con la democracia ni con hacer un análisis, digamos, político respecto de Bolsonaro sino que más bien con las declaraciones que ha tenido tanto él como su segundo hombre, Onyx Lorenzoni respecto del general Pinochet es ahí donde está el punto la oposición considera que no se puede sentar a la mesa con una figura política que ha señalado que Pinochet entró en la senda correcta no solamente en lo económico sino que también en las políticas de represión ese es el punto, efectivamente podemos dárselo o no, digamos pero es la explicación que ha entregado Jaime Quintana y otros para poder justificar su inasistencia al almuerzo del día sábado Muchísimas gracias, que estés muy bien Chao